La salud de un niño es algo muy sensible para todos, así que nadie pone, hace caso omiso, pone en duda que hay que poner todo lo que hay que poner, todos los recursos. ¿Hay conciencia en relación a la gente de la cooperadora del hospital? Y yo creo que no, creo que no. Lo que pasa es que también el trabajo de la cooperadora, siendo como mea culpa, está dirigida y formada, digamos, por los mismos médicos, los mismos equipos de salud de acá del hospital. Entonces, entre la tarea de hacer y de cosas, no hace falta que se incorpore, sume gente a la cooperadora, que tenga más tiempo disponible para poder llevar esta cooperadora hacia afuera del hospital, no solamente como algo interno, sino que, como era antes que vendíamos las rifas, éramos más competitivos. Pero, aparte, la solidaridad de Catamarca es excelente. Entonces, así como fue esta iniciativa del Colegio Guadalupe para lo del tomógrafo, hemos recibido propuestas de distintos establecimientos escolares que quieren sumarse y nos donan desde colchitas para los chicos, para las mamás, que regresan a su hogar, los que son del interior, gente que nos colabora con pañales, gente que nos colabora. Y, insisto, no es que falte o que uno esté mendigando o nada, sino que hay gente que quiere ayudar, hay gente, hay muy buena gente en Catamarca. Hay gente que viene del interior. Por eso, la gente del interior, la mirada que le estamos dando no es solamente venir y que, pasado el episodio agudo de salud, es el vuelta a casa. Y el vuelta a casa significa no solamente conseguir un pasaje de vuelta, sino también poder evaluar y ver si tienen la habitación en condiciones, si tienen colchones, frazadas, alimentos, si están bajo programas nacionales, contactarnos con los intendentes, con los municipios, con los senadores. Es ambicioso, pero creo que sí va a ser posible. Es un trabajo social también. Claro, porque nosotros estamos haciendo esos roles, somos como un nexo, un lazo entre desarrollo social, justicia, minoridad, provincia, municipio, entre todos. Todos somos catamarqueños y todos tenemos derecho a poder vivir un poquito mejor. En los casos de adicciones, muchas veces en menores, ¿después se sigue el proceso? Claro, hay comisiones de seguimiento, digamos, equipos de distintos seguimientos, según a dónde estén alojados, si están con libertad, si están en un hogar, a veces si están en el hospital. Es un tema que nos duele a todos, pero nos preocupamos y nos ocupamos.